El amor en los tiempos del cólera Era una novela de Gabriel García Márquez Cuyo mensaje de la obra es simplemente la perseverancia ante todo Más cuando se trata de amor y que todo se puede alcanzar Y eso lo sabe perfectamente la abuela plebeya y enamorada a los 71 años Paloma Rocasolano, madre de la reina Leticia y abuela favorita de Leonor Sindicalista jubilada para rematar Así que el amor no tiene edad Y Paloma Rocasolano, la madre de Leticia, es la prueba de ello Hace un año cuando la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía cumplía 70 Fue precisamente Marcus Bradler El hombre que ahora ocupa su corazón El encargado de organizar su fiesta de cumpleaños Claro que eso no lo supimos hasta tiempo después Cuando la revista Semana publicaba las primeras imágenes de la pareja juntas Una pareja mayor Y no se trata Fermina Daza de la novela de Gabriel García Márquez Ni del doctor Juvenal Urbino Esos mismos que deambulan entre el mito y la leyenda Entre las oscuras callejuelas de una América post independiente Y cosila en un tenue final feliz Pero Rocasolano, a diferencia del mito de Gabriel García Márquez Ella es una mujer discreta Y créanme, tiene que serlo La discreción ha sido la bandera para Paloma Siempre correcta Siempre manteniendo un perfil bajo de cara a la galería La madre de Leticia nunca ha protagonizado ninguna polémica Ni salida fuera de tono Ni siquiera cuando se produjo el famoso rifirraf entre la hija y la reina Sofía Que dio la vuelta al mundo Y fue motivo de debate durante semanas Interpeladas por los medios Rocasolano siempre mantuvo silencio Como si fuese una estatua Una estatua de sal Precisamente por ese empeño de mantenerse fuera del foco mediático Son contadas las ocasiones En las que Paloma Rocasolano vuelve a la actualidad Las últimas veces que la hemos podido ver ha sido en actos públicos Pues suele acudir a los premios Princesa de Asturias Para apoyar a sus nietas O en visitas privadas Como la que protagonizó para visitar a su otra hija Telma Ortiz Cuando fue madre por segunda vez Ahora bien Aunque Paloma guarda silencio La verdad es que siempre ha sido cuestionada Aunque siempre ha guardado silencio en absolutamente todos sus movimientos Se tejen diversas opiniones acerca de una supuesta rivalidad entre Paloma Rocasolano y la reina Sofía Y una pregunta obligada sería ¿Cómo vive y qué hace Rocasolano? Y es que desde que Jesús Ortiz El padre de Leticia Se dejó con Rocasolano Y él se casó con Ana Togores Ha tenido más presencia Jesús Ortiz y Ana Togores Que la mismísima Paloma Rocasolano Se dice que tiene una tranquila jubilación Un buen sueldo Y un buen amor Marcus Bradler Demostrando que el amor Llega y puede llegar tarde Y eso lo demuestra ella perfectamente cuando besa a Marcus Y se besa sin pena No le importa la edad ni el que dirán Ni siquiera que su hija es Reina Así que si quieres saber un poco más De la sorprendente vida De esta mujer Sindicalista jubilada y abuela plebeya Paloma Rocasolano Madre de Leticia Y nieta de la futura reina de España Leonor Siéntate, relájate y disfruta Porque somos 007 Ernie Videos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Cada día somos más Y tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero, sueño Y sé que ellas me quieren a mí Mis estrellas Nacida un 15 de abril de 1952 en Madrid, España Estuvo casada con Jesús Ortiz Álvarez Desde el 71 hasta 1999 Donde además de Leticia tuvieron dos hijas más Delma y Erika Esta última perecería en 2007 Y fue en abril del año 2017 Cuando Paloma Rocasolano abrazaba Ese estado vital que muchos trabajadores Ancían durante gran parte de su vida La jubilación Tras cumplir 65 años Firmaba los documentos necesarios Y se despedía de sus compañeros Como publicaba en aquel entonces un diario La madre de Leticia dejaba atrás Sus labores de sindicalista Del sindicato de enfermería De Madrid Organización a la que perteneció Desde el 91 año En el que se instaló en la capital Con su por entonces marido Jesús Ortiz Y sus hijas Recién llegadas de Asturias La abuela del honor y Sofía Se diplomó en enfermería Y durante gran parte de su vida Trabajó en el centro de salud Las Lilas de Oviedo La familia Ortiz Roca Solano Llegó a Madrid Cuando el padre de Leticia Fue trasladado por su trabajo Como periodista Se establecieron en Rivas Base a Madrid Localidad en el extra Localidad extra de Madrid En 2005 Se convierte en delegada del Salse Hasta que le llega el momento De colgarlo todo Y acogerse a una pensión Que rondea los 2700 euros mensuales Para cuando llegaba ese momento Hacía casi una década Que Paloma era una mujer Sin ataduras sentimentales Se separó de Jesús Ortiz en el 98 Y quedó en firme en el 99 Aquel divorcio Atrás quedaba más de un cuarto De siglo de matrimonio La pareja había contraído matrimonio En la parroquia de San Francisco De Asisdoviedo El 2 de octubre del 71 La ceremonia fue íntima En aquel entonces Y atípica La novia aún no había cumplido La mayoría de edad Por aquel entonces 21 años Y los padres de ella Tuvieron que dar el sí Puede Antes de que ella misma Diera el sí quiero Ya saben Eran los tiempos de Franco La novia vistió Un mini vestido negro Zapatos de charol Y dos rosas A modo de ramo Era un matrimonio pobre En pocas palabras Antes de su ruptura La pareja Tuvo tres hijas Leticia, Telma y Erika La primera Se convirtió en reina Después de una etapa Dedicada al periodismo La segunda Vivió un momento delicado Con el mundo De la prensa Y tal vez por eso Decidió desde entonces Mantener un perfil Casi secretísimo De hecho Su segundo embarazo Pasó inadvertido Hasta el momento De dar a luz Pero el destino De la tercera hija De Paloma Rocasolano Sería más oscuro Erika Perecería en el año 2007 Al parecer Por causas Auto-infringidas Eso marcaría Un antes y un después En la vida De los Ortiz Rocasolano Y una huella indeleble Que marcaría A Paloma Para siempre Y a Leticia Y a toda la familia Incluyendo a Leonor Pero si Jesús Encontraba el amor En Anatogores Ella No tardó mucho En encontrarlo En los brazos De un nigeriano Marcos Bradler Es el hombre Que enamoró A Paloma Rocasolano Desde que se dio A conocer La noticia De su relación El corazón De Paloma Había caminado Solitica Al menos Que trascendiera Y de pronto Una portada De revista Abrió los ojos Al mundo La madre De la reina Leticia Tenía una nueva ilusión Su nombre Marcos Bradler Ya daba la pista De su nacionalidad Británica Aunque vino Al mundo En Nigeria En portadas Posteriores Pudimos ver Los primeros Arrumacos Y besitos Que se daba La pareja Una pareja mayor No normal y común Pero que demuestra Que el amor existe Y que no tiene edad A los enamorados Compartiendo aperitivos Se les podía ver En las calles Sin ninguna pena Más recientemente Embarcados en un avión Rumbo a una romántica Escapada Con destino a Qatar Nacido él En 1957 Es decir Ella es Seis Casi seis años Mayor que él Porque él nació En Ibadán Ciudad de Nigeria La pareja De Paloma Rocasolano Está al frente De una empresa Dedicada al comercio De té El café Y las especias La exclusiva De la revista Semana Que visibilizó La relación De la madre De la reina Contaba entonces Que Marcos Llegó a España Hace unos seis años Recalando en Barcelona Y después en Madrid Es un experto En los negocios Y suele tratar Con otras empresas De Asia Ya que ha tenido Varias compañías Dedicadas a la importación Y exportación Explicaba la publicación Que también apuntaba Que se casó En el 91 Con una catalana Con la que tuvo Tres hijos Tras su divorcio De Jesús Ortiz Paloma Rocasolano Dejó el domicilio Familiar De Rivas Vacia Madrid Y se instaló En un piso De Moratalás Aunque en el pasado Ha vivido Largas temporadas En la zarzuela Donde pasó El confinamiento Que encerró A medio mundo Y que ahora Parece tan lejano Como lejano Le parecerá Paloma Rocasolano Aquel 15 de abril Del 52 En que vino Al mundo Pero Paloma No lo ha tenido fácil Con la realeza Se ha dicho Que hay una supuesta Rivalidad Entre Paloma Y la reina Sofía Y no precisamente Porque Leonor Quiera más A Paloma Rocasolano Y le elija más Que a la reina Sofía Y eso supuestamente La pone celosa No El teatro Campoamordoviedo Es el escenario En el que cada año Se entregan Los galardones Que precedían En su día El rey Felipe Y ahora lo hace Su hija La princesa Leonor A esa importante Cita para la mayor De los porbones De los Ortiz Acuden sus dos abuelas O sea La reina Sofía Y Paloma Rocasolano Sin embargo No existen Fotos conjuntas Si En que las dos Estén juntas Abuela materna Y abuela paterna De hecho Echando un vistazo A la fototeca Son contadísimas Las ocasiones En las que han posado Juntas Y siempre que lo hicieron Fue en eventos Muy significativos Retrato de pedida De los reyes Foto de familia En la boda Bautizo de Leonor Y Sofía Y comunión De ambas Poco más No existen pruebas De esa rivalidad O competencia Entre las abuelas Aunque en su día Un periodista Contaba que la reina Sofía Se había quejado De no tener Tanto acceso A sus nietas Como tenía Paloma Rocasolano No sé Ni cómo están No las veo nunca No me dejan verlas Yo que vivo Al lado No puedo ir A su casa Y sin embargo La madre de Leticia Está siempre ahí Eso supuestamente Eran las palabras De la reina Sofía Según la información De periodistas Esta confesión La había formulado La emérita A sus primos Diego Durante una reunión Familiar celebrada En Grecia Con motivo Del aniversario De la partida Del rey Pablo En 2016 Hay quienes Han visto Esa competitividad Entre ambas En aspectos Puramente Estilísticos En los que La madre de Leticia Habría intentado Robar protagonismo A la Madre del rey Felipe En fin Lo único cierto Si Es que Leonor La prefiere Más A Paloma Rocasolano Que a la mismísima Reina Sofía Así que literal Si una de las ideas De Gabriel García Marque En el amor En los tiempos Del cólera Es que La perseverancia Que tenía Florentino Ariza Aun sabiendo Que Fermina No lo amaba Lo siguió Intentando Hasta el final Y nunca se olvidó De ella Aunque tuviera En cualquier situación Así que Paloma Así como Gabriel García En su obra Deja el mensaje Que hay que ser Simplemente Perseverantes En todo Y luchar Por lo que uno Verdaderamente desee Y más Cuando se trata De amor Al final La gratitud De la vida De una mujer Que al fin y al cabo Encontró el amor A sus más de 71 años Esa es Paloma Rocasolano Digna De otra historia De amor Distinto Al de una plebeya Como su hija Que se casó Con un rey Y ella Vendría siendo Una abuela plebeya Pero abuela De la futura reina Donde no importan Los títulos Nobiliarios Sino simplemente El amor Demostrándole al mundo Cuál hermoso Es El amor Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video Y que tengan mucho amor Sobre todo en Dios Y recuerda Que cada día Somos más Y que ustedes aquí Son nuestras estrellas Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Que te haya gustado Y que te haya gustado Y que te haya gustado Y que te haya gustado